Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu hermana y amiga la pastora Rosa Pérez y nos encontramos en Israel, gloria al Señor, en Capernaum, en el monte de las Bienaventuranzas donde Jesucristo dio las Bienaventuranzas, amén, gloria al Señor, hay unos jardines, una montaña más arriba y también abajo, usted ve el mar de Galilea, sus montañas, una vista panorámica. Donde mucha multitud lo seguía para oír la voz del Maestro, para escuchar la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Él, hoy tenemos vida y vida en abundancia, aleluya. Así que Dios te bendiga, tu hermana y amiga la pastora Rosa Pérez. Gracias.